Andrea Valdir y Felipe Zaruma tuvieron una relación duradera, llegando incluso al matrimonio compartiendo aspectos de su vida cotidiana y momentos especiales en redes sociales. Sin embargo, recientemente surgieron rumores sobre una supuesta separación y Felipe Zaruma confirmó la noticia a través de sus redes sociales. Los indicios de la separación se originaron porque no compartían contenido juntos en redes y aunque mantuvieron silencio sobre el tema, durante un tiempo ambos han anunciado oficialmente su divorcio. Después del anuncio de su ruptura, ambos compartieron mensajes en redes sociales. Zaruma expresó que su relación con Andrea había sido una de las mejores de su vida y, a pesar de la separación, ella había dejado una huella significativa en su vida. Por otro lado, Andrea, de manera diferente a lo que dijo Zaruma, lanzó varias indirectas al influencer, por lo que algunos sostienen que la relación terminó por una infidelidad y para otros que apoyan a Felipe Zaruma, el problema de las relaciones es Andrea, a lo que la Barranquilla respondió a sus historias cansadas de los malos comentarios. Andrea respondió afirmando que muchos creen que porque ven en redes sociales conocen cómo ella actúa en sus relaciones, pero ella dice que hay mucho más allá de lo que ella hace en público y que a las personas no les debería importar cómo vive ella en pareja. Ella dijo lo siguiente, han hecho de todo con esta situación de la separación. Yo no vivía con Saru hace un mes después de mi cumpleaños que fue en agosto, no es algo reciente. Ustedes no conocen el 1% de lo que puede ser como mujer y veo a muchos opinando de cosas que no son. Arman una historia y una bola de nieve. ¿A ustedes qué les importa si me duran o no los maridos? Hasta el sol de hoy yo me río y lo tomo como broma, me va a tocar hacer un reality de mi sed.